Superarse. Vivir. Actuar. Estudiar. Ser mejor. Universidad del Quindío. La Universidad de Virtualización es una dependencia creada por el Consejo Superior de la Universidad del Quindío, adscrita a la Vicerrectoría Académica. Hay una política muy clara de la universidad en el sentido de favorecer el desarrollo de la estrategia virtual. En ese sentido, y para responder a esas políticas, la unidad de virtualización desarrolla siete actividades que asesora a toda la comunidad académica. El desarrollo de programas académicos, el desarrollo de un espacio académico, el tema de la capacitación docente y estudiantes, lo mismo que el apoyo y la tutoría a todos los niveles de desarrollo, la promoción y divulgación no solamente en la universidad, sino en el contexto de la región y el país. Estamos apuntando a la investigación en e-learning y lo mismo la extensión con algunas instituciones que hacen parte del sector educativo, como por ejemplo son el sector de básica primaria y secundaria, instituciones educativas del departamento. Alrededor de estas siete actividades gira todo el desarrollo de la unidad de virtualización con sus equipos de modelamiento pedagógico, el equipo de producción y desarrollo de OVAS, el equipo tecnológico y la administración de la plataforma. En este contexto, la Universidad del Quindío ofrece dos programas académicos 100% virtuales, cuyo objetivo está encaminado a la formación de personal altamente calificado para operar empresas turísticas y atender los requerimientos en materia de servicios de recepción, alojamiento y administración de la materia prima e insumos en el área de alimentos y bebidas. El turismo moderno se está convirtiendo en una prioridad para el desarrollo de la economía mundial y principalmente para la de nuestro país. Es una forma de competencia de países productores de servicios, productos y atractivos turísticos, como también es un llamado a los gobiernos para mejores y mayores recursos a su desarrollo y fundamentalmente a la capacitación de los trabajadores al servicio del turista. Es claro que el crecimiento y auge del turismo, como una actividad propia del ser humano, racional y organizado, se debe al interés que viene creciendo en el turista para conocer los distintos aspectos culturales y costumbres de los diferentes lugares del planeta. Un elemento determinante, si no el más importante, son los tiempos de modernidad y de avances tecnológicos que proporcionan más facilidades al turista en el desplazamiento de su lugar de origen al lugar que desea conocer. ¡Gracias! 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 Los dos programas ofrecidos son Tecnología en gestión de empresas turísticas y técnico profesional en servicios de recepción y alojamiento y alimentos y bebidas, ambos con registro calificado del Ministerio de Educación Nacional. El técnico profesional en servicios de recepción y alojamiento y alimentos y bebidas se caracteriza por las competencias para la operación de las áreas de alojamiento, recepción, caja y reservas y de alimentos y bebidas en las empresas de turismo urbano y rural, basado en valores éticos y sociales. Asimismo, es un profesional con pensamiento creativo e innovador, con competencia para la experimentación y el trabajo en equipo, capacidad para la solución de problemas en contexto, capacidad para identificar y organizar recursos, respeto por la diversidad tanto natural como cultural de las regiones y la búsqueda de su conservación. Es un profesional competente para establecer comunicaciones efectivas con los viajeros en su lengua nativa y en inglés. Está en capacidad de operar los servicios de alojamiento y conserjería en empresas turísticas, urbanas y o rurales. Prestar el servicio de recepción, caja y reservas de acuerdo con los estándares establecidos, desempeñándose como un operador de servicios de alojamiento, recepción, caja y reservas. Finalmente, está en capacidad de prestar el servicio de organización y manejo de las materias primas e insumos para el área de alimentos y bebidas, de acuerdo con las normas técnicas y las políticas de servicio al cliente, desempeñándose como un operador del servicio de organización y manejo del área de alimentos y bebidas. El programa Tecnología en Gestión de Empresas Turísticas tiene como propósito desarrollar en el profesional competencias para la gestión administrativa del talento humano y de los recursos físicos, financieros y tecnológicos de las empresas turísticas a partir del conocimiento de cada una de sus áreas y servicios, de manera que todo ello se refleje en un mejoramiento de la productividad de dichas empresas. El profesional egresado del programa Tecnología en Gestión de Empresas Turísticas se caracteriza por sus competencias para la gestión con ética y sentido de responsabilidad social basado en el conocimiento pertinente de la actividad, la complementación de sistemas de gestión de calidad y de estrategias de mercadeo y la gestión eficiente de recursos, capacidad y actitud para la experimentación y trabajo en equipo. Está en capacidad de organizar y controlar los procesos y procedimientos y coordinar las diferentes áreas de la empresa turística a fin de lograr mayor productividad desempeñándose como gestor de las empresas turísticas. Está en capacidad para diseñar y ofertar los productos y servicios de las empresas turísticas de acuerdo con su portafolio de servicios e implementar las estrategias de comercialización desempeñándose como promotor de servicios. Esta es tu universidad, son cinco años que aquí vivirás, mucho ya ves, academia y más, aquí tus sueños se hacen realidad. Solo desafíos con la sociedad, es el compromiso de mi universidad. Desafío sueños y compromisos con la sociedad, con la sociedad. Universidad del Quindío.